No pienso que vaya a haber problemas en el futuro, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada, 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 nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de Sedin. No veo la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo tampoco el que vayan a ver asesinatos políticos, como se dieron en un tiempo, tocó madera. Y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un arcoestado. Y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero. Veo un país que va a seguir progresando con su pueblo trabajador, excepcional, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas. México es una potencia cultural en el mundo. No tengo duda de eso. Estoy optimista. Y nos faltan cuatro meses. Exactamente el 2 de junio van a ser las elecciones. Hoy estábamos viendo la mañana de las elecciones de hace seis años. Se movía más el país. Había más movimiento, incluso confrontación. Lo que pasa es que se olvida eso. Ahora está bien.